Faniot, Francia, AFP, la decimosexta etapa del Tour de Francia fue neutralizada durante poco más de un cuarto de hora este martes, en su parte inicial, para atender a algunos ciclistas, que se vieron afectados por gases lacrimógenos. Lee también, nadador Ryan Logste, suspendido 14 meses por violar ley antidopaje. El incidente se produjo menos de 30 kilómetros después de la salida dada en Carcasona, según precisiones del sitio internet de la organización del Tour, que cifró la duración de la neutralización en 17 minutos en esta primera etapa pirenaica, de 218 kilómetros. Una protesta de agricultores intentó bloquear la ruta del escenario, durante la decimosexta etapa de la centésima quinta edición de la carrera de ciclismo del Tour de Francia. Foto, AFP Lee también, México Sub-19 de fútbol americano es subcampeonato del mundo. Los chorros de gas fueron utilizados por la policía contra una manifestación de agricultores que protestaban contra la bajada de algunas ayudas económicas a su sector. Las balas de paja fueron visibles sobre la carretera y las fuerzas del orden, en su intervención para limpiarlas, recurrieron a los gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, causando molestias de esta manera a varios corredores. Yeren Thomas, del Reino Unido, se limpia los ojos después de usar gases lacrimógenos para dispersar la protesta. Foto, AFP Los participantes esperan impacientes que la carrera se reanude. Foto, AFP La nueva salida neutralizada se produjo minutos más tarde, detrás del coche de dirección de carrera, y rápidamente a continuación se procedió a dar una nueva salida real a las 10 y 36 GMT. El ritmo de la salida de la etapa fue muy rápido, pero el pelotón estaba reagrupado en el momento del incidente. Chris Fromm de Gran Bretaña hace una mueca después de tratar sus ojos con gas lacrimógeno o ese prey de pimienta rociado por los gendarmes. Foto, AFP Si las manifestaciones son moneda corriente en la historia del Tour de Francia, las neutralizaciones de carreras han sido muy raras. La más importante data de 1982 cuando una manifestación de obreros metalúrgicos de la fábrica Usinor consiguió la anulación de la etapa en Fontaine-Aupy, en el norte de Francia, una contrarreloj por equipos. Finalmente la carrera se reanudó. Foto, AFP En esta nota, Tour de Francia Ciclistas gases lacrimógenos Bonaavilla Sincronización Abil Bor Abil 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 Abil